Hola amigos, estamos aquí en el parque, estamos con Gina y está llorando porque Ginata se ha portado muy mal. Ginata, diles cómo te has portado. Dile cómo te has portado a nuestros amiguitos que te has portado muy mal. Pues aquí ya está la primavera, pero hace muchísimo frío. Ha estado como entre que hace calor y hace frío, pero yo siempre uso el abrigo porque de verdad, yo nunca sé vestirme. Alguien en los comentarios, dígame, ¿saben vestirse para primavera o para otoño en Estados Unidos? Porque yo la verdad no, nunca he encontrado como el atuendo perfecto. Un día hace calor, otro día está frío, otro día está como entre calor y frío, entonces ya no sabes ni qué ponerte, pero estamos disfrutando de todo esto. Yo cargo alergias porque soy muy, muy alérgica al polen, pero todavía disfruto con esta hermosura de perrita en la Gina. Gina, ¿qué pasó Gina? ¿Qué tienes? ¿Estás enojada conmigo porque no quiero avanzar? Estamos en nuestro lugar habitual, que es el colegio, vivimos cerca del colegio, entonces la próxima semana va a haber una feria por aquí, entonces vamos a venir con Hinata y posiblemente unos amigos. Vamos a estar por aquí en esta feria, así que le llaman el Rocker's Day, así que les voy a grabar un poquito para que chequen cómo se pone la feria aquí en New Brunswick, New Jersey, Nueva Jersey, no, New Jersey es en inglés, Nueva Jersey. Entonces, pues miren qué bonita que está el solito, pero hace mucho frío. Aquí están, las dejo con esta vista hermosísima. No, no, vamos para allá. Es que no es donde tú quieras, Gina. No, es donde tú quieras, señorita. Vamos a la casa. ¿A dónde vamos? ¿A la casa? No se olviden de suscribirse, de darnos un like y de compartir este video o comentar cómo se las están pasando ustedes, si ya es primavera en su país o su estado, o si hace calor, hace frío o todavía siguen usando abrigos como yo. Les mando un abrazo, un beso y bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente vlog. Chao, Gina, say bye. Gina.